Desde el suntuoso Juan Arretorium en Los Ángeles, California, le damos la bienvenida al Premio de la Gente, Ritmo Latino Music Award. Y ahora presentamos uno de los premios más prestigiosos de la noche. Un álbum representa no sólo una canción, un compositor y un artista, sino el conjunto de un gran trabajo discográfico. Las nominaciones para álbum del año son Abrázame Muy Fuerte de Juan Gabriel El Sapo de Azul Azul Paulina de Paulina Rubio Vivo de Luis Miguel Mi vida sin tu amor de Cristian Castro Y para anunciar el álbum de los 2001, pasamos a Nineth Ríos que se encuentra con la gente aquí mismo, en Los Ángeles. Este sobrecito nos dirá el Álbum del Año, ¿cómo te llaman? Dale. A ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver quién será. Y el ganador es Paulina Rubio. ¡Felicidades! Quiero compartir con mi gran amigo Estefano este disco, este premio y este agradecimiento a toda la gente que votó por Paulina, por este disco que tiene mucha locura adentro, mucho amor, mucha armonía para todos ustedes. Gracias a la gente de internet por votar por nosotros y en la revista People en Español. Gracias a este premio de la gente, Ritmo Latino Awards. ¡Los quiero!